Buen día amigos hoy es martes martes de los huevos y hoy te voy a enseñar cómo hacer tres tipos de cocciones de los huevos. Uno es blando, semi-blando, semi-duro y duro. Yo prefiero el blando. Miren ese huevito, agregamos un poco de sal de Himalayas y ahora podemos disfrutar un huevo blando. Hay tres puntos de cocción de huevos. Para saber si los huevos están frescos, preparamos un vaso con agua y ahí tiramos un huevo. Si está bien fresco, se queda abajo. Pero si tenemos un huevo podrido, va a flotar. Así que no lo come. Preparamos una olla con agua y hervida, tiempo de pizca de sal y un golpe de vinagre. Agregamos los huevos a temperatura de ambiente. Después de los primeros cuatro minutos tenemos un huevo blando. Cuidando rompemos la cáscara y miren qué es eso. ¿Qué es eso? Es una bomba. Después de los siete minutos tenemos un huevo semi-blando. Ahí la clara está bien dura y yema cremosa. A diez minutos sacamos el huevo duro. Miren qué lindo colorcito. Amo mis huevos. ¿Y cuál huevo preferías vos? Decimelo en el comentario. Acordate, son ricos, sanos y nunca está mal romper los huevos. Para disfrutar los mejores huevos de buenos aires, entra a perfil huevos los juanes y dentro de 24 horas puedes disfrutar en tu casa la misma yema que yo estoy disfrutando acá. Y estén atentos porque la semana que viene venimos con nueva receta de huevo frito. Y para no perderlo, suscríbete a mi canal. Ojo amigos, porque martes de los huevos viene con un super concurso. Si quieren ganar este flip y otros productos de Essen, sube una foto con tu plato preferido de los huevos en tu instagram con el hashtag martes de los huevos y etiquetando Essen Balvanera y la mejor va a ganar este flip y hay cosas más.